Muy buenos días, compañeros. Así es, nos encontramos en el edificio de la Intendencia Departamental de Rocha junto al Intendente Doctor Alejo Pierres. Bien, sí, nosotros hacíamos referencia en lo que eran los servicios informativos a los operativos que se realizaron en Punta del Diablo para disuadir lo que eran las aglomeraciones que habían ocurrido a principio de este año. También hicimos referencia a lo que ha venido ocurriendo en el Balneón de la Pedrera donde por lo menos hasta antes de ayer no habían controles al respecto y eso es lo que se quejaban los vecinos y nos hacían saber y a través de las redes sociales se vieron muchas imágenes de lo que ocurrió en el Balneón de la Pedrera, justamente. Pero para ello, como ustedes bien ya lo indicaban, tenemos junto a nosotros al Intendente de Rocha, Doctor Alejo Pierres, y que le damos los buenos días y la bienvenida al programa. Muy buenas, William, un gusto de estar en comunicación con todos ustedes. Bueno, estamos asistiendo afortunadamente a un muy buen inicio de temporada. Lo teníamos previsto, naturalmente, desde el punto de vista de que ante la ausencia de posibilidades de que los uruguayos fueran al exterior iba a haber una recarga en la zona costera de Maldonado y de Rocha. Los últimos datos que tenemos del peaje de Garzón demuestran que han entrado más de 50.000 turistas por ese peaje, que es una cifra casi idéntica a la del año pasado cuando no venían turistas argentinos. A esto debe sumarse la gente que viene del noroeste uruguayo, que es muy común que vengan a la zona de Barra del Chuy, de Coronilla, gente de Cerro Largo y de 33. Por lo cual hoy podemos decir que Rocha se duplicó en habitantes temporalmente, lo cual, naturalmente, esta es una moneda de dos caras. Es el buen aspecto que está implicando casi un 100% de ocupación hotelera estos días, un nivel bueno de reserva para esta semana que empieza, pero con la otra cara del reverso de la moneda, que es el peligro del contagio del virus, que nos ha llevado a tener un trabajo muy estrecho con salud pública, con el Ministerio del Interior y los inspectores municipales desarrollando todo tipo de intervenciones. 905 inspecciones hizo la Intendencia desde el 23 hasta ahora, con el cumplimiento del cierre de horario de comercios, y en trabajo conjunto con la policía en materia de aglomeraciones, donde han habido algunos casos puntuales que han salido de la norma, pero creo que, por suerte, afortunadamente, está lejos de aquel temor que teníamos de que hubiera una manifiesta inconsciencia de la gente. Han habido hechos relativamente aislados, en La Pedrera, en Punta del Diablo y en Barra del Chuy, en La Paloma, que era otro lugar de foco que nosotros preveíamos que podían haber problemas, afortunadamente no han ocurrido. Se han empezado a dar en horas muy tardías, generalmente 3, 4 de la mañana, porque nuestros inspectores estaban saliendo hasta las 3, ahora hemos ampliado hasta con horas extras para que cubran hasta las 6 o aún más de la mañana, si es necesario, para poder controlar estos eventos. Lo cual, obviamente, lo que se está manejando es persuasión, 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 y más persuasión, disuasión, disuasión, y más disuasión, hasta que de algún momento empieza a disolverse ese tipo de movidas que tampoco han sido de miles de personas. Han sido 100, 150 personas como máximo, generalmente jóvenes, con ingesta de alcohol y altas horas de la mañana, no en los horarios nocturnos habituales a medianoche, por decirlo así. Allí, bueno, los propios vecinos de La Pedrera, como decíamos anteriormente, se habían quejado al respecto de como que no había la presencia de estos controles, bien decías, después de pasar a la medianoche. ¿Esto ya se comenzó a implementar o se va a implementar? Te digo lo que hemos decidido. Efectivamente, cuando uno va de alguna forma analizando los modus operandi de esta situación, porque obviamente quienes lo hacen saben los horarios de las inspecciones. Habíamos pensado en principio que un horario razonable era ser de 21 a 3 de la mañana, cuando vimos que empezaban algunas movidas después de esa hora, hemos prorrogado a partir del día primero lo que son todas las actuaciones hasta las 6 de la mañana, e incluso con la posibilidad de extender más allá de ese horario. En lo que es Punta del Diablo, que venían ocurriendo justamente estas aglomeraciones, se hizo un operativo hace un par de días con prefectura, también inspectores y la policía, y dio buen resultado. Hubo mucha conformidad porque no hubo problemas en el momento de disuadir justamente a quienes producían estas alteraciones. Sí, fueron los lugares de mayor concentración. Se dan en puntos específicos, que ya los tenemos localizados. Son en determinados lugares puntuales que se conforman esos focos. No es que uno tenga que salir a buscarlos a ver si espontáneamente se generan en X lado. Sabemos que hay lugares geográficos puntuales, espacios públicos, paseos, ramblas, plazas, y allí vamos, y hasta ahora la disuasión ha venido dando efecto. Obviamente que hay que hacer todo un trabajo de concientización, de hablar, pero hasta ahora afortunadamente hemos tenido que evitar casos de represión, y el único caso que hubo de estos no fue en la costa, fue en la ciudad de Las Canas, donde fue detenido una persona por agredir a un funcionario policial. Bueno, y con respecto a otros temas que han estado presentes ahora al inicio de la temporada, ¿cómo es esta aplicación para que el turista esté informado donde hayan playas con aglomeración para que se eviten? ¿Cómo es eso? Y no se ha implementado totalmente, por lo que he podido saber, con los propios guarda vidas. Acabamos de tener en este momento una reunión de ajuste del funcionamiento de la aplicación. Es algo nuevo, es una innovación, es la única que está existiendo en Uruguay, es rocha.gub.uy barra playas. Ahí accedes al mapa global del departamento, haces zoom o entras por una ventana a la playa correspondiente y después por otra ventana bajas a la playa correspondiente de ese balneario que tú elegiste, y ahí encuentras y entras el riesgo medio, alto o bajo de COVID, y encuentras además la bandera verde, amarilla o roja para el baño. Obviamente, esto fue producto de una innovación interna de la Intendencia, de su dirección de sistemas, compañeros que debemos felicitar. Se hizo en un tiempo récord y contrarreloj. Naturalmente, todo esto lleva un periodo de instrucción, porque esto involucra al cuerpo de guarda vidas, al cual debemos de agradecerle la buena disposición. Pero claro, hemos tropezado con temas tecnológicos, hasta de los aparatos telefónicos que tenían los propios guarda vidas, del tema de los paquetes de datos que teníamos que comprar, todos temas logísticos que ahora en estas horas estábamos terminando de ultimar, porque habían playas que tenían un buen nivel de agregado de datos, pero otras que tenían rezago, y esto lo ideal es que podamos cargar cada hora, no cargar una vez cada tres o cuatro o cinco horas o tres veces al día, porque pierde la función de tal. Así que esperemos que de esta reunión que haya habido ahora ajuste, siga un proceso de mejora de la herramienta, que creo que es innovadora porque permite al turista, antes de salir del balneario donde está, poder localizar las playas de bajo riesgo. Por último, para ir redondeando, Intendente, ¿se le ha dado facilidades a los comerciantes para que trabajen en la vía pública? Sí, obviamente, porque como contracara del aforo, que esto limita a una persona cada cinco metros en el interior de los comercios, hemos prohibido el acople de mesas, cuatro personas por mesa, separación de dos metros, creo que es entre mesa y mesa, genera obviamente una necesidad a los locales de tener una posibilidad de mejor recepción de los visitantes o de sus clientes. Y para eso, sin costo, la Intendencia de Arrocha está habilitando este año el uso de DEX o de espacios públicos en las veredas, de manera tal de que en un ambiente aireado, en un ambiente abierto, también el comercio pueda tener un descongestionamiento y pueda mejorar también su educación económica, porque esto es una cuestión, la famosa imagen de las perillas también funciona allí, y obviamente aquellos que pagaban hasta ahora el espacio de DEX, este año les va a ser exonerado. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindó el Intendente. Muchas gracias a usted y a las ordes. Bien, compañeros, hasta aquí toda la información que podíamos brindarles directamente desde el Departamento de Arrocha en todos los aspectos que hacen al quehacer del turismo y también de la seguridad en las playas.